mis amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video vlog de Ciudad Deportiva, capital de pasiones. ¿Sabían que el profesor Luis Fernando Tena ha pedido más partidos de preparación previo a jugar la eliminatoria mundialista? Pues bueno, acá se los cuento todo. Yo soy Carlos Marín, esto es Ciudad Deportiva, por favor, active la campanita, suscríbase en nuestro canal de YouTube, en Facebook, dale like y comparta, en TikTok, siga nuestra cuenta, estamos listos para contarle toda la información de selección nacional. Bueno, mis amigos, ya es de todo el conocimiento público que el jueves veintiuno de marzo estaremos jugando contra la selección de Ecuador, que el domingo veinticuatro, domingo de Ramos, jugaremos contra la selección de Venezuela. Entonces llevaríamos Islandia, Ecuador, y Venezuela, y luego nos extenderíamos hasta el mes de junio, porque por lo menos hasta donde está en estos instantes la planificación, marzo, se va con los dos partidos que ya hablamos. Abril no hay calendarización de microciclo ni partido de preparación. Luego vendría mayo, que serían las fases finales de la liga nacional, y luego ya entraríamos a junio para la eliminatoria. Pero aquí viene el meollo del asunto. A consideración del técnico, Luis Fernando Tena, pues solamente haber jugado con Islandia, pues no se tenía, digamos, que la idea del calendario, y se aceptó el partido y todo, pero no se tenía la idea del calendario de eliminatoria mundialista, qué tipo de rivales, qué tipo de partidos, o qué tipo de selecciones nos podían tocar. Entonces, a raíz de esto, la semana pasada se se dio una reunión entre la federación y el cuerpo técnico de la selección nacional, donde en la planificación, el técnico, Luis Fernando Tena, ha solicitado más partidos de preparación, predio a jugar la eliminatoria mundialista. Uno de los temas más complejos es el tiempo, pero aquí vamos con la explicación de qué fue lo que pidió el técnico. Primero, en marzo, pues solamente se van a jugar los dos partidos. Abril se va a dar chance para que termine la fase de clasificación. La fase de clasificación en la Liga Nacional terminará en la jornada dieciséis, el veintiuno de abril. Ahí terminará la fase de clasificación. Con los ocho equipos clasificados comenzarán a jugar cuartos de final, semifinales, y la gran final, que serían seis partidos en total, que considerando que la Liga Nacional ha hecho, digamos, que las cuentas, pues la idea es que todas las llaves se jueguen de fin de semana a fin de semana. Es decir, que probablemente las últimas dos semanas, si termina domingo veintiuno, es decir, que las últimas dos semanas del mes de abril se jugarían los cuartos de final. Luego, las dos primeras semanas, o la primera quincena de mayo, se debería de jugar la fase semifinal y final, para ir terminando por ahí más o menos en la tercera semana del mes de mayo. Pues, puede haber alguna modificación al calendario de la Liga de que las fases finales, por lo menos los cuartos de final, se jueguen miércoles y fin de semana. Ahí se reduce el tiempo. Que la semifinal se pueda jugar miércoles, fin de semana, se reduce aún más el tiempo. Y que la gran final pueda hacer que se juegue fin de semana, fin de semana. Aunque hay fichas establecidas para esto, que la Liga Nacional ha dejado plasmadas. Pero ya sabemos que hay una buena relación, hasta donde entendemos, entre comillas, de la Liga Nacional, Selección y Federación. Entonces, mis amigos, ¿qué es lo que viene acá? El técnico Luis Fernando Tena ha pedido puntualmente jugar dos partidos de preparación, previo a la cita mundialista. Si nos vamos a esto, nuestro primer partido en la eliminatoria mundialista, Guatemala enfrenta a Dominica el cinco de junio, cinco de junio. Es decir, que tendríamos más o menos, por ahí de unos diez, doce días, dependiendo lo que se modifique el calendario de la Liga Nacional, para poder jugar estos partidos. A mí la idea me parece perfecta. ¿Cuál fue el argumento del técnico Luis Fernando Tena para pedirle esto a la federación? Primero, que consiga los dos partidos. Segundo, si hay necesidad de modificar o acoplar el calendario de la Liga Nacional, ¿qué se pueda hacer? El tema es que para el punto de vista del cuerpo técnico de la selección nacional, funcionó muy bien lo que se hizo previo a la Copa Oro. Que para la Copa Oro, se recuerdan ustedes, Guatemala jugó contra Costa Rica, contra Trinidad y Tobago, y se jugaron, y Venezuela se jugaron partidos previos. Y la consecuencia de estos juegos de preparación, pues obviamente fue que la Copa Oro nos fue bien. Pasamos primero la fase de grupos y luego nos eliminamos en la siguiente ronda con la selección de Jamaica. Entonces, si esa fórmula funcionó, lo que quiere el técnico es volver a repetirla y volver a ponerla en práctica. Entonces, la petición está hecha, ¿qué es lo que viene ahora? Conseguir los partidos. La dificultad más grande con la cual se están topando, porque en estos instantes ya se está trabajando sobre los dos partidos que ha pedido el técnico, es el tiempo. Punto. Uno, que es acoplar la fase final de la Liga Nacional y que dé margen hasta previo el 5 de junio que debutamos ante Dominica para poderse jugar. Segundo, se habló ya con la empresa que representa hoy por hoy a Guatemala, aunque no hay un contrato firmado de volver a repetir o de tener un año más de representación con la misma, la empresa aceptó el reto de poder buscar dos partidos de preparación. El técnico no pidió a grandes rasgos una característica fundamental de los rivales, es decir, que sean sudamericanos, que sean africanos, que sean europeos. No, simplemente pidió jugar dos partidos ante selecciones nacionales, no ante equipos, ante selecciones nacionales para prepararse para lo que va a ser el juego o los juegos de eliminatoria. No se habló de jugar acá en Guatemala, se habló de jugar fuera de Guatemala en Estados Unidos para hacer una especie de campamento o concentración para el grupo de jugadores, luego regresar a Guatemala y jugar la eliminatoria. La empresa dijo, sí, nosotros nos comprometemos a poder buscar a que sea factible jugar estos dos partidos. Ya la empresa está en búsqueda de estos dos equipos. El principal problema que puso la empresa J.A. Master Events para poder confirmar los partidos es el tema que no es fecha FIFA. La fecha FIFA comienza desde el 3 de junio. Ahí arranca la fecha FIFA y estará terminando la fecha FIFA por ahí de el 11 de junio. Entonces, entre el 3 y el 11 no se puede jugar, o mejor dicho, van a estar jugando eliminatoria las selecciones. Entonces, tiene que ser previo al 3 y nosotros jugamos 5. Entonces, la empresa, el primer pero que puso es el tema de que no es fecha FIFA, pero ofreció conseguirlo. Y la verdad que esta empresa no ha quedado mal. De igual forma, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha comenzado a tocar puertas, hablar con federaciones que les interese jugar, organizar algún partido. Repito, no se ha hablado de jugar en Guatemala porque son dos partidos de eliminatoria que se van a jugar acá, uno acá y uno afuera, que son los dos primeros, y luego el siguiente año pues solamente va a uno de local. Entonces, mis amigos, esta es la petición que se ha dado de parte del técnico Luis Fernando Tena. Quiere que se termine la liga, que se jueguen dos partidos de preparación previo a nuestro debut el 5 de junio ante la selección de Dominica en la eliminatoria mundialista. La idea es tener a todos los jugadores, tanto los legionarios como los locales, aunque obviamente sabe que por ahí más de algún legionario seguir en actividad hasta que entremos en la fecha FIFA del 3 de junio para tenerlos a todo el plantel. Señoras y señores, así que preparémonos porque no va a ser solo Ecuador ni va a ser solo Venezuela, sino se vendrían dos partidos más, es decir, cuatro partidos de preparación previo al arranque de la eliminatoria mundialista. ¡Vamos, Guatemala! Que sí se puede. Esta es la información. Recuerde, por favor, ya tenemos activo ahora para que usted ya sea miembro de nuestro canal. Hágase miembro de nuestro canal para recibir los beneficios que tenemos en nuestro canal de YouTube. Si usted no quiere o no puede, no hay ningún problema. Nuestra Ciencia Informativa siempre seguirá a su disposición. Denle like y comparta. Síganos, active la campanita. Yo soy Carlos Marín. Esta fue la información acá en Ciudad Deportiva. Hasta la próxima.